La Iglesia Católica La Iglesia Católica La Iglesia Católica Para recuperar las capacidades de gobierno resalto que hay la voluntad y existe un gran consenso de las fuerzas políticas para no partilizar ni politizar la situación que vive como probables responsables de hechos ilícitos incluidos 128 operadores de la delincuencia organizada. El gobernador de Michoacán destacó que la delincuencia y la entidad ha pegado las estructuras oficiales la de la Iglesia Católica